¡Gol! ¡Mount! ¡Mount! ¡Gol! ¡Gol de Mount! ¡Vamos! ¡Se confía! ¡Se confía! ¡Se confía! ¡Vamos! ¡Bien Mount! ¡Bien Mount! ¡Bien! 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 ¡Minuto de la 12! ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Gorazo! ¡Cayó el primero del Chelsea! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buena jugada! ¡Eso es lo que tienen que hacer! ¡Cayó el primero antes de los 15 minutos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hagan otro de una vez para meter un ching de nervios! ¡Buena jugada! ¡Buena definición! ¡Brutal! Claro, para ayudar, porque si dejas a este cara bajar el solo con el de ahí adelante, que es el Havertz, pues entonces, esa es buena ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol del Chelsea! ¡A los 15 minutos! ¡Muy importante! ¡Gol del Chelsea! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Gol de Mount! ¡Se viene! ¡Se puede! ¡Creemos! ¡Creemos! ¡Madre mía! ¡El Marito! ¡Hay un error! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Inter que va a bajar y Nacho! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hay partido! ¡Minuto 14! ¡Hay partido, hay partido! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Hay partido, eh! ¡Estamos sin! ¡Ah! ¡El pecho ártico! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo la pasa Werner con la chorra! ¡Si no quería! ¡La ha pasado con la minga! ¡Ha hecho pimba! Yo te digo una cosa, es la única forma de meter a Courtois, o sea, como si fuera un penalti Porque literalmente es medio penalti esto, eh ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Espera, espérate, espérate! ¡Espera tú que la preparan! ¡Bien, tú, Chel! ¡Tú sigue! ¡Sigue gestionando el partido! Si el Chelsea mete un gol, vamos a disfrutar Si no, pues el Madrid lo va a pasar bien ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Ay! 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 ¡En el minuto 14! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo nos hace! ¡Cómo nos hace! ¡Cómo nos hace! bien Mason Mount que te ha tenido bastante en el fantasy de la premier papi buena definición papito, buena definición un golito más y empatamos esta eliminatoria, y se pone así eso, se pone así minuto 14 ay carajo ay que se ponga lindo esto, que se ponga lindo oh my god Mason Mount he makes real minute 14 oh my god man and I said it we had to get through the first 15 minutes it's minute 14 with whatever seconds and Madrura's playing bad, Madrura's playing bad they're playing slow, afraid Chelsea, but a huge merit to Chelsea, they've been pressing Mason Mount what a strike man what a strike that's the dream start for Chelsea man god damn it corner, 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 corner go to Rudigan Rudigan papá está loco, está loco, vamos 2-0 2-0 no me lo creo ay, 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 que se puede venir que se puede liar ay, ay, ay ay Dios, ay Dios que se puede liar si se clasifica el Chelsea tengo que sacar una nueva canción tengo que sacar una canción bien, ay, 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 esto si se puso bueno gol, gol de Rudigan gol, gol de Rudigan la puerta fíjalo gol de Chelsea minuto 50 acaba de empatar la eliminatoria el equipo inglés acaba de empatar el Chelsea la eliminatoria acaba de empatar la eliminatoria pues no a la corner robo robo al Madrid gol, 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 gol gol de Rudiger gol de Rudiger a ver mira toma dos vamos ha sido clarísima cabrón oh no era corner, eh Buena bola ¡Oh! ¡Rüdiger, niño! ¡Mira, mira, 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 Rüdiger! ¡Ves al escudo del Barça, que le llevas debajo! ¡Uh! Ya está, niño, ya estamos dentro Estamos, niño Encima no era córner Buah, ya tienen polémica Ya tenemos polémica, vaya robo ¡Qué guay! ¡Van a llorar! No es córner, tío No es córner ¡Qué robo, tío! ¡Qué robo, chaval! Arrancó muy perdido esta segunda mitad el Real Madrid ¡Mira! ¡Golazo! ¡Golazo, Rüdiger! ¡Vámonos! 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 ¡Ajá! 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 ¡Vámonos! 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 Este si vale Este si vale Que paliza le esta cayendo al Madrid Que locura No me lo creo Que golazo de Werner Este si cuenta Este si sube 3-0 el Madrid ahora mismo esta fuera de la Champions Buena Vamos Timo Werner Define como los dioses Timo Werner Timo Werner Timo Goal Y este si vale Este si vale Aquel solo Timo Werner hazlo Timo Werner Buena Timo Último Gol Gol de Timo Werner Anula este Gol de Timo Werner Gol de Timo Werner El Monata Alemán Vamos Vamos Golazo de Chelsea Vaya golazo de Timo Werner Que golazo Se fue de 28 Se fue de 28 en el área Ahora si 0-3 Ahora si 0-3 el Chelsea El Madrid obligado a marcar gol El Madrid obligado a marcar gol Ahora mismo Están eliminados Cuidado 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 Pásala Dale Cuidado que repara Cuidado También Timo Werner Ay mi madre No avisó No avisó No ha avisado Timo Werner No avisó No ha puesto el cartel Chicos No ha puesto el cartel Que barbaridad Que chicharro No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer No ha avisado Timo Werner Que puto chicharro Que puta locura de gol Le ha hecho al Madrid este hombre No es fuera de juego No lo hay Ni de coña Pase de locos Mira, 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 mira Aquí le hace el cuido Que repara que se miro ¿Otro? ¿Otro? Dios Dios, 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 Dios Míralo solo A este héroe Werner A este héroe Werner A este héroe Golazo 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 Ahora si Ahora no lo anula Golazo 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 No es que era el mejor de la cancha Timo Werner Golazo Ahora si Ay 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 Uff Alonso Mancos que viene por el toque Como así Tira la pelota a la que está habilitado Timo Werner Va a enfrentar Se tiró de cabecita Y el toque Golazo 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 de Timo Werner Golazo De cabecita De cabecita De cabecita Golazo De Timo Werner I need to see that replay I need to see that replay He was Like cones Like cones You know what reaction I don't want to see Tony Cruz Es Es Ola No 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 Tío No Que golazo Tío No Tío Rodrigo Tío Venga ya Tío Lo dije Hay que tener cuidado Porque el Madrid En casa Tío Gol del Madrid Kiko Que pase de Madrid Dios mío Que barbaridad El pase de Madrid Regresa 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 No Coño Ya hicieron el gol Ahí Yo sabía que iba a caer Ay Rodrigo Coño No le pueden dar vida Al Madrid Rodrigo Por ese pase de Modric Una belleza de pase Buenísima definición de Rodrigo Vaya pase de Modric Vamos Joder Gol de Rodrigo Vamos Rodrigo Gol de Rodrigo Gol de Rodrigo Vaya pase de Modric La madre que me parece Oye Rodrigo No marca un gol En toda temporada Lo marca hoy No marca un gol En toda temporada Lo marca hoy Rodrigo Que no marca un gol En todo el año Dice hoy Vaya pase de Modric También eh El corto de Alaba ese Uff Bah Vaya pase de Modric Vaya pase de Modric Vamos Por favor no eh Lo exterior mágico no Mierda 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 Lo sabía tío El exterior mágico de Modric No me lo puedo creer Como hace este pase Degenerado Como hace este pase Con 37 años Hijo de la grandísima Como haces este pase Que barbaridad Como haces este pase Como haces este pase Por qué Pero que es este pase Lo animal Es el mejor pase que viste En años Y lo empataron Rodrigo No puede ser No puede ser Esta vaina Coño no puede ser Te digo No puede ser De verdad O sea La que robó Alaba El pase de Modric Ay que vaina Rodrigo Que vino de primera Marcelo Pero está soldando Camino para buscar Toma Tres dedos Segundo pato Aparece Rodrigo Entre Alonso La pierna derecha Fantástico La solución Estaba en el banco Cuidao 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 Que hace Vificio No 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 tío Un 0-3 Tío Pero Dios mío Canté como tú te duermes así Coño No puede ser Mira Vinicio ahora Dios mío Yo sabía Yo sabía Que lo iban a hacer Es que es increíble Canté Increíble Como tú te duermes así Increíble Vamos Vamos Ven Te lo ha faltado El gol de Benzema Benzema tío Por favor no se juega más Aquí ya eh Se acabó Siempre Benzema chicos Faltaba Faltaba Benzema Que asco tío Que asco tío Dos a tres Nah es increíble Es increíble Es increíble Lo de Benzema Chicos Es increíble Lo de Benzema Es que va a ganar El balón de oro Es que va a ganar El balón de oro Este tío Debería Ahí se resbaló Rüdiger tío Es que es impresionante Canté 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 por favor Es que lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Es que lo sabía Es que tenía que meter Benzema hoy Pero por qué hace eso Canté Estaba clarísimo Que iba a pasar el Madrid Estaba clarísimo Que iba a marcar Benzema Que iba a sacarse la chorra Modric Que Cortá Iba a salvar el Madrid En algún momento Estaba clarísimo O sea Pero te duele igual ¿Sabes? O sea lo que ha pasado Se podía predecir tranquilamente El hecho de No El 2-3 siempre roba Pero que Cortá Salvaría al Madrid Que Madrid Se sacaría al Nabo Con alguna asistencia Que Benzema Metería un gol Lo sabes Pero te duele Te quema igual Ay Guerraron mal parado Ahí al Chelsea Qué desastre Mira gol Gol de Benzema Qué desastre Qué desastre Te digo Qué desastre Esta vaina Qué desastre No vale No me la creo Ay 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 En el Santiago Bernabéu Malván Apareció Un rito latino